Gracias, 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 buena noche, buena noche, Guatemala, y donde están los de guate arriba en la mano, Guatemala, wey, wey, gracias, gracias mil, por estar compartiendo este 132 aniversario, buena onda. Música ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto así, también, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para amarnos mañana. Música 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 Pero me arrepiento en el piso, donde sea, y tómame Qué bello cuando me amas, y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus héroes de letra, que sientes cada vez que vemos Sigue, 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 súper con el gato A moverlo, a mover tú, a moverlo Mami Oye luego Quiero ver esas manitas arriba de los que están contentos Los que están agradecidos con Dios por otro día más de vida Gracias por estar en nuestro 132 aniversario, de verdad De corazón muy agradecidos por ese aprecio, ese cariño, y esa noche a bailar todo mundo Y dice ¡Eso no me gusta! 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 ¡Es que yo sin ti, tú sin ti! ¡Eso no me gusta! ¡En serio! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! Oye, nena, te llevo Ay, sí, papi Yo la conocí en un taxi En camino hacia el club Yo la conocí en un taxi En camino hacia el club Me lo paró Me lo paró Me lo paró Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró con una fin Ya, 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 ya Ella está bastante intenta, no importa, la gente gris No importa de mí, no para ir Ya, 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 ya No importa ni nada, no le quiero maincularme Yo no quiero que sea solo para mí Vamos a... 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 Goza, mami... Toma que 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 toma da Y de racionales, no lejos por siempre Yo digo novia, yo digo novia, yo digo novia que me llevo a la bahía ¡Los amigos! Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llamo a la bahía Que me dice, mira mija, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapo soy, que rico tengo Toma que toma, que toma, toma Toma que toma, que toma, que 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 toma Ay, 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 ay Este meneíto, este meneíto Este meneíto 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 Pues así Muchas gracias Guatemala Muchas gracias queridos amigos Por estar compartiendo esta noche Tan especial para nosotros 132 años de vida musical De Internacionales Conejos Es un placer para nosotros compartir Este aniversario más con todos ustedes Gracias hermanos guatemaltecos Señoras y señores El chingorazo número 6 Para que siga vinando Internacionales Conejos A mi vecino el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone A mi vecino el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que duelo en los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que duelo en los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Pero a mi vecino el otro día le robaron sus calzones Pero a mi vecino el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe lo pone Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que duelo en los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ay, ay, ay vecino y ya no sé nuestra cocina Ponlos en el baño, solo pongan las cocinas Ay, ay, ay vecino y ya te están poniendo mi henga Porque cuando te bañan no sabes dónde los dejas Vecina, vecina verde, vecina, vecina cocina Vecina, vecina cocina Ay, ay, ay vecino y ya no sé nuestra cocina Ponlos en el baño, no los pongo en la cocina Ay, 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 vecino, ya te estás volviendo vieja Porque cuando te bañas, no sabes dónde lo dejas Internacionales, vamos Agradecido con el de arriba, con el de más arriba Con el todo poderoso, con mi socio, mi buen amigo No te pones la pobreza, esas malditas tienen vida Si no lo haces sin dinero, en la maldita pobreza En la conciencia humanidad, para calmar esa tristeza Si los ayuntos se cumplen, hay que luchar, pero con fuerza Y también puedo decir, vivir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento Hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido El que tiene mucho bien, trae los negocios, el que han salido No hay nada que no tiene, es lo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, con el de más arriba Con el todo poderoso, con mi socio, mi buen amigo No te pones la pobreza, esas malditas tienen vida Y también puedo decir, vivir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Y también puedo decir, vivir el momento Internacionales, hoy por siempre Bueno, gracias a todo este público por estar en este aniversario de tus amigos los conejos 132 aniversario, gracias, gracias a los que vinieron también de diferentes lugares Para todos los adoloridos, ¿qué les parece el norte y rollo? Algo muy especial ¿Pero dónde están los chapines? No los escucho chapines Y llega, vamos con esto, para que sigan bailando Internacionales, conejos No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se me están en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Furece solo de ti Si me encontraste Error en mi alma Si solo penas Que causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Tietita Y esa se lo digo a la especial ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentado a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trato Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? ¿Qué tal si mis ojos se ven en los tuyos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Ahora que te encuentro más cerca de mí En el mismo barrio del lindo país Tocando en mi esquina más cerca de mí Pisando mis pies No me estiran el aire Que yo en mis zapas me legué para ti Ahora que te encuentro más cerca de mí Te muestro mil veces y lumbas de mí Te muestro de mi agenda y rellenas de mí Te veo en fotos en fotos de amigos Amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que encaje en tus días ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? Abrimos un pago Internacionales Correjos por siempre Y la misma fuerza No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es pura fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te enseñan y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Pensando que estás al cielo Y luego traigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste como uno? Tomás con tanta dulzura y con tanta verdura Y con tanta verdura Tú hubieras sido antes Y así yo no tendría Esas ganas De robarte Internacionales Internacionales ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? Internacionales 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 Soy muy pobre Soy muy pobre Y tú lo sabes Jugador y parralero Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Apenas empezabas a vivir Cuando ya despertabas al amor No sé si por amor o por amor Pero algo nuevo yo te hice sentir Como botón de rosa te sentí Probablemente tétanos abrió Y desde ese momento a mí me dio Aún no siento acá mi paladar Votón de rosa Linda mujer Toda tu bragancia Está en mi ser Votón de rosa Vierna ilusión Eres mi diosa Vierna ilusión Vierna ilusión Vierna ilusión Internacionales Conejos Por siempre Vierna ilusión Vierna ilusión Vierna ilusión Vierna ilusión ¡Vierna ilusión! Zumpango Alegre Internacionales Zumpango Alegre Internacionales Zumpango Alegre Internacionales Zumpango Alegre Internacionales Zumpango Alegre ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez Mambo Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Que le falta sentido a mi vida Y ya es, y ya es, y ya es Realmente el amor de mi vida Y de profesionales Nos vemos por siempre Muevela, muevela sabroso mami Eso A el paisano de San Marcos Arriba San Marcos Bienvenidos Oye Ya llegaron Te vi, te vi, te vi Oye Te vi, te vi, te vi Llegó papá Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Arrandeando y vacilando En esta vida yo Celebrando y olvidando lo que pasó Comenzando otro día mejor Te vi, te vi, te vi Se siente bien Te vi, te vi, te vi Arrandeando y vacilando En esta vida yo Celebrando y en esta vida yo Celebrando y bailando Y bailando con mi mambo A los conejos, brother Goza, mami Goza, madre, grande Móvela, móvela, móvela Abrazo Abrazo rico a su pareja Así Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Llegó papá Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Arrandeando y vacilando En esta vida yo Celebrando y olvidando Lo que pasó Comenzando otro día mejor Te vi, te vi, te vi Se siente bien Te vi, te vi, te vi Arrandeando y vacilando En esta vida yo Celebrando En esta vida yo Celebrando Y bailando Con mi mambo A los conejos, brother Uh Lo querido soy Toma, toma Tú soy Ja, ja Ahora, mañana, mañana, mañana Y te reacciones Coragos Por siempre Bueno y esto es para que sigan gustando todos los amigos que vieran en diferentes lugares de nuestra querida Guatemala A este 132 aniversario de los conejos Y era un tema muy especial Monedas y valor Un éxito de los conejos De los años de 1985 para todos ustedes Ahí con mucho cariño Venga, maestro Como tú sabes Internacionales Coragos Para que te echen otra chera El sentimiento te empujo para dejarme Y que ganaste en destrozar el corazón Tanto te amé y hasta por ti pensé matarte Otra ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvides la intención Porque un amor cuando existe pero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Que de monedas ya he sido a vos sin valor Y ahora pues Que lo que recuerdo es aquella única Te vuelvas Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvides la intención Porque un amor cuando existe pero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Que de monedas te has quedado sin valor Internacionales Para los amigos de la ventaña Y la misma fuerza Abrazada por el segundo y una abracera ¡Gracias! ¡Gracias, gracias por los aplausos! ¡Gracias, gente linda! Vamos a continuar con la música Saludos muy bien a los amigos y venidos de Salvatonio y Lotenango ¡Vamos con esto! ¿Qué les parece? Algo de lo nuevo ¡Viene esto! ¡Viene esto! ¡Internacionales con el voz! ¡Internacionales con el voz! ¡Internacionales con el serpado! ¡Navalo de hacienda! ¡Ya no sé qué hay por nada! ¡Que lleva la matuta de toda la cañada! ¡Todo está! ¡Así es mi quito! ¡Descaditos! ¡Es lo bueno, no tiene! ¡Fuego radioactivo! ¡Y una maleta llena de anticonceptivos! ¡Que vivan las mujeres y la velocidad! ¡Que vivan las barras de la promiscuidad! ¡Apure viejos locos! ¡Si hiervan la porción! ¡Si no me fumo el otro se les tome la pezón! ¡Táganlo a los muchachos! ¡Táganlo a los motones! ¡Y díganle al renozo que lleven la maleta! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Que gustan salones! ¡Va a tener ser pedo! ¡Mi abuelo de hacienda! ¡Ya no sé qué hay por nada! ¡Que lleva la matuta de toda la cañada! ¡Ya no sé qué hay por nada! ¡Que todos los atletas de toda la cañada! ¡Que todos los atletas de todo lo suelo! ¡Yo soy el más saciado! ¡Pero con el abuelo! ¡La paso bien chilero! ¡De todas las locales! ¡Yo soy el más latino! ¡Pero conmigo el hombre! ¡La paso en el chilero! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Va a tener ser pedo! ¡Mi abuelo de hacienda! ¡Ya no sé qué hay por nada! ¡Que lleva la matuta de toda la cañada! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Allí vamos a los internacionales! ¡Olejos! ¡Olejos! ¡Ahí es mi grito! ¡Más a la pared! ¡Más a la pared! ¡Más a la pared! Y arriba la mano, a ver suéltense, suéltense un ratito, suéltense Quiero ver esas manos arriba, vamos haciendo palma Quiero escuchar esa palma, venga todo el mundo Una guía a los chamiles Ahí va la cosa, seguimos compartiendo esta noche con ustedes Bienvenido Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Me tenés abandonado, no me quieren ni hablar Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Me sento desesperado, pues te quiero mirar No bloqueaste en el face, en el twitter yo también No contestaste a tu ser, creo que voy a enloquecer Loco, loco gritaré, y mi amor tiene tu ser Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Me tenés abandonado, me tenés abandonado, no me quieren ni hablar Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp No bloqueaste en el face, en el twitter yo también No contestaste a tu ser, creo que voy a enloquecer Loco, loco gritaré, y mi amor tiene tu ser Ey, 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 ey ¡Hueva! ¡Vámano, vámano, sabroso! ¡Eso! ¡Disfrute la noche! Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp Me hace todo desesperado, mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Y vamos a bailar todos a gozar Buena noche, buena noche ¡Vámano, vámano, sabroso! ¡Vámano, vámano, sabroso! ¡Vámano, vámano! Vamos a gozar, bailar, bailar, bailando con sabor, con los conejos, con mucho calor, calor ¡El sabor de la intercustiva! ¡Oye, no, por eso! ¡Ay, es brindara! ¡La noche es tuya, tuya! ¡Baila, no! ¡Baila, no, por eso! Por acá vamos a gozar, bailar, bailar, bailando con sabor, con los conejos, con mucho calor, calor ¡Para ti, nena, internacionales! ¡Oye, no, otra vez! Y a seguir bailando, mis amigos, adiós de San Lucas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡De San Pedro Carchao! Todavía yo guardo el recuerdo de tu pandita Todavía yo siento el dolor de mi herma herida Yo no hay que recuerdo de mi herida De volver a mi herida De volver a mi brazo es como que el día Que si me quieres solamente a mí Todo el tiempo que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi moralita Que si me quieres solamente a mí Todo el tiempo que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi moralita Mi moralita Te amo, mi amor Con todo el alma Todavía yo guardo el recuerdo de tu pandita Todavía yo siento el dolor de mi herida Yo no hay que recuerdo de mi herida Si te doy mi herida Para verte volver a mi brazo es como que el día Que si me quieres solamente a mí Todo el tiempo que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi moralita Que si me quieres solamente a mí Todo el tiempo que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi moralita Que si me quieres solamente a mí Todo el tiempo que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi moralita Que si me quieres solamente a mí Todo el tiempo que es mi corazón Será por siempre solo para ti Mi moralita Mi internacional es Toremos Y esto va para ti Increíble Precioso Ridículo Tú siempre andas diciendo que soy muy bajo para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy bajo para ti Que merecemos mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me desgraciaste por hoy te tienes que burlar Si tú me desgraciaste por hoy te tienes que burlar De lo que me haces De lo que me haces Su grupo de mí Dios me está pidiendo a mí De lo que me haces Su grupo de mí Dios me está pidiendo a mí Y mira tú Porque me estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú Porque me estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un Spiderman ¡Aguíralo! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Aguíralo, mi hija! ¡Quí para, quí para! ¡Quí para, quí para! ¡Quí para, quí para! ¡Quí para, quí para! ¡Amigo de Chismen! ¡Internacional! ¡Gol de dos! ¡Aquí para, quí para! ¡Aquí para, quí para! ¡Sabatoño, Guascalientes! ¡Aquí para, quí para! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí para, quí para! ¡Aquí para! ¡Ahh! ¡Gol de dos! ¡Vamos allá! ¡A afternoon! Yo soy soltero y con dinero, lo suficiente para darme vuelo. Yo soy soltero, con coro nuevo y con víete para lo que quiera. Yo soy soltero, solterito soy, de adonde quiera sin problemas. Solterito y confíete. Yo soy soltero, muy mujeriego, tengo mi pego y no soy nada weo. Yo soy soltero, con coro nuevo y con víete para lo que quiera. Yo soy soltero, solterito soy, de adonde quiera sin problemas. Yo soy soltero, muy fachanguero, siempre ando alegre, soy aventurero. Yo soy soltero, con coro nuevo, hago y deshago en cualquier terreno. Yo soy soltero, solterito soy, de adonde quiera sin problemas. Muévela, 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 muévela. Saludos a Carlitos Álvarez, el Tata. Saludos a Carlitos Álvarez, el Tata. Quiero ver esas manos arriba de los que no están cansados. Arriba de la mano, los que no están cansados. Saltando, y ahora todo el mundo saltando. Eso, saltando, brincando, venga. Bonito. A todos mis amigos que por ahí disfrutarán esto, hoy y siempre. A todos mis amigos que por ahí disfrutarán esto, hoy y siempre. A todos mis amigos que por ahí disfrutarán esto, hoy y siempre. A todos mis amigos que por ahí disfrutarán esto, hoy y siempre. A todos mis amigos que por ahí disfrutarán esto, hoy y siempre. Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a preparar. ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Bienvenidas! Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele Que te saquen a bailar, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen para atrás Que te empiecen a abrazar, que te saquen a bailar, que te empiecen a prender Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele Que te saquen a bailar, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a prender Gósela, gósela Gósela, gósela ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te empiecen a brincar! ¡Cómo me duele! 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 ¡Para el primo Vázquez! ¡Las caras las fichas! ¡Seluz, se las piernas de la tronco! ¡Aquí la traiga te conviene caliente! ¡Para que todo en la gota se bailando! ¡Aquí la traiga te conviene caliente! ¡Para que todo en la gota se bailando! ¡Como la quieras bailar, pero a bailar! ¡Como la quieras gozar! ¡Como la quieras bailar, pero a bailar! ¡Como la quieras gozar! ¡Ey, ey! ¡No me cambia! ¡Así! ¡A gozar! ¡A gozar mi cumbia! ¡Gracias mis amigos! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! A mí me gusta esta cumbia caliente, porque está negra, este baile, este gozo A mí me gusta esta cumbia caliente, porque está negra, este baile, este gozo Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras gozar Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras gozar ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias mis amigos! ¡Gracias mis amigos! Cumbia caliente para amanecerse, para amanecer bailar lo bien ganado Cumbia caliente para amanecerse, para amanecer bailando pa' mi lado Cumbia caliente para amanecerse, para amanecer bailar lo bien ganado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailar lo bien ganado Cumbia caliente 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 para amanecer bailar lo bien ganado Internacionales ¡Salejos! Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelos Yo soy soltero con coro nuevo Y con viaje para lo que quiera Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiera sin problemas lo he Yo soy soltero, muy mujeriego Tengo mi fe y no soy nada veo Yo soy soltero con coro nuevo Y con viaje para lo que quiera Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiera sin problemas lo he Yo soy soltero, muy fachanguero Siempre ando alegre, soy aventurero Yo soy soltero con coro nuevo Hago y deshago en cualquier terreno